Bueno, aparte de que ya se está acercando la Navidad, os traigo la comparativa entre otros auriculares. Ya sabéis cuáles son, ¿no? Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estoy con otra comparativa, esta vez de los KZ-ZSX y los KZ-ZS10 Pro, auriculares distintos, un rango de precios muy similar, que bueno, veremos poco a poco cada diferencia y cuál os recomiendo. Su construcción, como veis, es muy similar, parte exterior metálica e interior como plástica, conector de dos pines, y la verdad es que me gusta el diseño de los ZS10 Pro, aunque también el de los ZSX me parece bastante bonito. El cuerpo, como veis, es distinto, es más grande el de los ZSX y el de los ZS10 Pro un poco más pequeño y comedido. Así que en cuanto a calidad de construcción, buena calidad de construcción y muy similar, aunque el aspecto es distinto y eso ya depende de vosotros, que os gusten más unos u otros por el diseño que nos ofrecen. En cuanto a la comodidad y ergonomía, son diferentes. Como ya veis y os he dicho, los ZSX son más grandes, los ZS10 Pro son más pequeños y a mí personalmente me parecen perfectos los ZS10 Pro, encajan muy bien en mi oído, ni se mueven, puedo estar muchas horas con ellos puestos, en cambio los ZSX son más grandes, no sé, sí que encajan bien en el oído al principio, pero con el tiempo llegan a molestarme un poco, por lo que para mí son mejores en cuanto a ergonomía y comodidad los ZS10 Pro a los ZSX. Y otro apartado que os interesará mucho también será el del sonido. En este apartado ya os digo que los ZSX son superiores a los ZS10 Pro, tiene 5 Balance Armature y uno dinámico y el ZS10 Pro tiene 4 Balance Armature, o sea, tiene uno menos que el ZSX y otro Driver dinámico. ¿Y esto en qué cambia el sonido? Pues para mí que los ZSX el sonido es un poco más equilibrado, los agudos más controlados, los graves para mí son muy similares entre los dos, quizás un poquitín, pero muy levemente más de presencia en los ZSX, pero no sé, muy similares, casi no hay diferencia. Y eso, un mejor sonido los ZSX que los ZS10 Pro, aunque tampoco es que hay una diferencia muy bestial y que se note tantísimo. En cuanto al cable no os diré nada porque es el mismo cable que lleva los dos, bastante decente, funciona bien, no tendréis al menos por mi parte que cambiarlo, no creo que sea necesario, pero bueno, si os gusta otro cable que sea de mejor calidad o más grueso, más resistente, podéis cambiarlo, pero por mi parte si no os importa si os parece buena calidad sonido que nos ofrecen, pues yo creo que está bastante bien este cable, por el precio que nos ofrecen estos auriculares. Y también algo que os interesará mucho es saber el precio, y es que hay una diferencia de unos 7 euros más o menos, 7, 3, según en dónde lo miréis. Los ZSX cuestan unos 37 euros, en cambio los ZS10 Pro los he visto por 30 euros, pero normalmente eso están por 33. Así que no es una diferencia muy grande en cuanto a dinero, por lo que yo os recomiendo, aunque sean un poco peor la ergonomía y comodidad, los ZSX. Si para vosotros es prioritaria la comodidad y ergonomía, pues os recomiendo los ZS10 Pro. En la calidad de sonido es un poco inferior, pero bueno, tampoco es muchísima diferencia entre estos dos auriculares. Así que como veis, auriculares muy similares en construcción, calidad de sonido mejor en ZSX y comodidad, pues, superior en las ZS10 Pro. No sé, depende de vosotros si preferís comodidad o calidad de sonido. Eso ya, bueno, cada uno es distinto. Bueno, pues nada, yo creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, bueno, si eso nos vemos en otras cosas. ¡Adiós! Os voy a enseñar cómo quedan los auriculares. Como os he dicho, los ZSX quedan como, no sé, sobresalen mucho. Son más grandes que los ZS10 Pro. Y se nota eso a la hora de verlos. De verlos, que solo salen bastante. Y la ergonomía, quizás por eso, me acaben molestando. En cambio, los ZS10 Pro me parecen mejor ergonomía. Sí que sobresalen, no son de los más pequeños, solo sale un poco. Pero la ergonomía, comodidad, es que no se mueven por mucho que os mováis vosotros. O sea, para mí es superior. Aunque eso, calidad de sonido es un poco inferior a los ZSX. Y ahora, veréis cómo quedan los dos puestos. Para que notéis la diferencia entre unos, los ZSX, que son más grandes, y los ZS10 Pro, que son más pequeños, más discretos. No sé, el diseño, a mí me gustan los dos. Quizás son un poco más llamativos los ZSX, pero me gustan también los ZS10 Pro. Bueno, pues esto ha sido todo, ¿eh? Así que, pues, ver otro vídeo, ir a ver otro canal, hacer lo que os dé la gana de casa, en mi casa, lo que os da. Bueno, nos vemos. ¡Hasta luego, huevos! Se mueven un poquito estos. Y es que los ZS10 se quedan, pero clavados, no se mueven ni un milímetro. En cambio estos, haciendo gestitos y cosas raras, un poquito. Bueno, y esto ya se ha acabado. Ahora, con el caso.